Estadísticas de práctica deportiva y ejercicio físico. En noviembre de 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, realizó el levantamiento del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico MOPRADEF para generar información estadística sobre la participación de hombres y mujeres en la práctica de algún deporte o ejercicio físico en su tiempo libre. El día de hoy, en conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Eduardo Sojo Garza Aldape, y el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, Jesús Menacampos, presentaron los principales resultados del MOPRADEF. En la reunión, Eduardo Sojo señaló que se han dado dos pasos importantes en un ejercicio sin precedentes. Primero, creamos un comité especializado que nos permitirá ponernos de acuerdo en las normas y estándares. El segundo fue generar información, a partir de esta encuesta que por primera vez se realizó en el INEGI. De igual manera, subrayó la importancia que da la CONADE a la información para tomar decisiones de política pública en favor del ejercicio y la práctica deportiva. Por su parte, Jesús Menacampos destacó que, con base en la información recabada, se advierte que a mayor educación, mayor actividad física. Es un tema que hemos manifestado en el programa Ponte al Cien, que el problema que tenemos tiene su origen en la educación. Al tener la información clara cuando somos niños, lo haremos bien a lo largo de toda la vida, porque lo aprendimos bien. Por eso es importante transmitir esta información a los niños y jóvenes. En esta primer lámina vemos que los datos técnicos más relevantes de MOPRADEF son Año de levantamiento 2013 Unidades de observación Vivienda seleccionada Hogar principal Informante de 18 años y más Seleccionado en forma aleatoria Esquema de muestreo Probabilístico Estratificado y por conglomerados Población objeto de estudio Población de 18 años y más Tamaño de muestra 2.336 viviendas Fecha de levantamiento Los primeros 20 días de noviembre 2013 Cobertura geográfica Representación a nivel nacional urbano Derivado del agregado urbano de 32 ciudades De más de 100.000 habitantes En esta lámina se ve como La mitad de la población en México no realiza actividad física Con ADE El 56.2% de la población en México mayor de 18 años es inactiva físicamente 18% nunca ha practicado actividad deportiva El 43.8% de la población en México mayor de 18 años es activa físicamente 54.4% son hombres 45.6% son mujeres 78% lo hace para mejorar su salud por recomendación médica 20% lo hace por diversión 50% lo hace dos horas a la semana en promedio 50% promedia más de dos horas a la semana 66.4% se ejercita en espacios públicos 31% se ejercita en instalaciones privadas Los hombres menos activos son los mayores de 55 años Las mujeres menos activas se encuentran en el rango de 35 a 44 años A continuación vemos por género inactivos y activos Hombres inactivos físicamente 42% Mujeres inactivas físicamente 58% Inactivos físicamente 56.2% Hombres activos físicamente 54.4% Mujeres activas físicamente 45.6% Activos físicamente 43.8% Quienes afirmaron ejercitar algún trabajo físico o deportivo Dijeron dedicarle en promedio 3 horas 57 minutos semanales Los varones destinan 3 horas y 57 minutos a esta práctica Mientras que las mujeres 3 horas con 56 minutos Las instalaciones o lugares públicos son los sitios preferidos para ejercitarse 66.4% Mientras que la tercera parte de la población activa físicamente 31.2% Acude a instalaciones de uso restringido Instalaciones privadas, de estudio, trabajo o domicilios particulares La práctica del ejercicio resultó ser más común durante la mañana Con el 46.6% El horario vespertino fue la segunda opción Mientras que el 14.4% se ejercita por las noches El 9.1% no tiene preferencia de horarios La encuesta también revela que a mayor preparación académica Es mayor el porcentaje de población físicamente activa De la población sin educación básica terminada El 29.3% es activa Y el 70.7% inactiva En el grupo de entrevistados con al menos un grado de educación superior El número de personas activas aumenta a 57.9% Y el de las inactivas se reduce a 42.1% El grupo de población inactiva que alguna vez practicó algún deporte o ejercicio físico Mencionó que la principal razón de su deserción Fue la falta de tiempo 57.9% de los encuestados La información estadística de este estudio Tiene la finalidad de contribuir a la elaboración de políticas públicas Orientadas al fomento del deporte y el ejercicio físico Y por tanto, que sea un insumo para las instituciones Vinculadas con la salud y el deporte Según estadísticas México está muy por encima de países como Canadá y Estados Unidos En población físicamente inactiva Ahora vemos la tabla comparativa por países País, año de información, activos físicamente, inactivos físicamente, población y otras diferencias Canadá, 2011 54.0%, 46.0% de 12 años y más de edad Estados Unidos, 2011 51.4%, 48.6% de 18 años y más de edad España, 2010 España, 2010 43.0%, 57.0% de 15 años y más de edad Considera solo la práctica deportiva, excluye ejercicio físico Chile, 2009 29.3%, 70.7% de 18 años y más de edad Considera ámbito urbano y rural Fuente Futuro Acámbito urbano y females超ó el punto Mayo Leaving adados Traducido por la Alineadora Violeta Estreduco Colámbito Inter generously Serrido Spres owes Sé 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 La Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo. El aumento de este mal en muchos países ha influido considerablemente en la prevalencia de cuatro tipos de enfermedades, cardiovasculares, respiratorias crónicas, cáncer y diabetes. La OMS recomienda a las personas de 18 años o más un mínimo de 150 minutos semanales de actividad físico aeróbica moderada o bien 75 minutos de actividad física vigorosa para mantener en buen estado las funciones cardiorespiratorias y musculares, la salud ósea, así como para evitar la depresión. De acuerdo con la misma OMS, de las personas de 18 años y más, solo el 21.5% cumple con el nivel suficiente de actividad física deportiva. Nota Técnica Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico En los últimos años, como una tendencia general en los países desarrollados y en vías de desarrollo, se han alterado los hábitos sociales y físicos con la prevalencia de la inactividad física e impacto en la salud de la población, surgiendo las denominadas enfermedades generadas por la falta de movimiento, hipocinéticas, tales como son, hipertensión, enfermedades coronarias, obesidad y trastornos musculoesqueléticos. Asimismo, las personas inactivas tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, ENT, también conocidas como enfermedades crónicas. Estas no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de estas enfermedades son, cardiovasculares, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, cáncer, respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma y diabetes tipo 1. En esta lámina nos muestra la categoría activos físicamente para la condición de práctica físico-deportiva. Activos físicamente, población de 18 años y más que realiza actividad físico-deportiva en tiempo libre. Con nivel suficiente de actividad físico-deportiva. Realizar una actividad físico-deportiva en tiempo libre de la semana pasada, practicándola al menos tres días por semana y acumulando un tiempo mínimo de 75 minutos con una intensidad vigorosa o 150 minutos con intensidad moderada a la semana. Con nivel insuficiente de actividad físico-deportiva. Realizaron la actividad físico-deportiva en su tiempo libre de la semana pasada, practicándola menos de tres días por semana o no acumulando el tiempo mínimo de 75 minutos a la semana con una intensidad vigorosa o 150 con una intensidad moderada a la semana. Con nivel no declarado de actividad físico-deportiva. Sí, realizan actividad físico-deportiva en su tiempo libre, pero declaran que la semana pasada no la practicaron. Categoría inactivos físicamente para la condición de práctica físico-deportiva. Inactivos físicamente. Población de 18 años y más que no realiza actividad físico-deportiva en tiempo libre. Que alguna vez practicaron la actividad físico-deportiva. No realizan actividad físico-deportiva en su tiempo libre y declaran haber practicado alguna de estas con anterioridad. Que nunca han practicado actividad física-deportiva. No realizan actividad físico-deportiva en su tiempo libre y declaran nunca haber practicado alguna actividad físico-deportiva con anterioridad. MOPRADEF considera suficiencia de actividad físico-deportiva cuando la población de 18 años y más sí cumple con frecuencia, días, tiempo, minutos e intensidad moderada o fuerte, a la semana con apego a las recomendaciones de la OMS para obtener beneficios a la salud. Ahora vemos las proporciones por género de activos e inactivos. Proporción de hombres y mujeres activos físicamente en cada grupo de edad. De 18 a 24 años, hombres 68.5%, mujeres 47.4%, de 25 a 34 años, hombres 56.2%, mujeres 39.0%. De 35 a 44 años, hombres 47.8%, mujeres 31.7%, 45 a 54 años, hombres 40.7%, mujeres 40.4%, 55 y más años, hombres 38.8%, mujeres 34.7%. Proporción de hombres y mujeres inactivos físicamente en cada grupo de edad. De 18 a 24 años, hombres 31.5%, de 18 a 24 años, hombres 41.5%, mujeres 41.0%, 35 a 44 años, hombres 52.2%, mujeres 68.3%, 45 a 45 a 54 años, hombres 59.3%, mujeres 59.6%, 55 y más años, hombres 61.2%, mujeres 65.3%. En cuanto al nivel de instrucción, se observa sobre este tema una mayor proporción de población que realiza actividad físico-deportiva en las personas que declararon tener educación superior y por el contrario, la menor proporción en aquellas sin educación básica, población de 18 años y más, por nivel de instrucción según condición de actividad físico-deportiva. Sin educación básica terminada, activos 29.3%, inactivos 70.7%. Educación básica terminada o algún grado de educación media, activos 43.7%, inactivos 56.3%. Al menos un grado de educación superior, activos 57.9%, inactivos 42.1%. Por otra parte, no se observa una diferencia importante en lo que concierne a la condición de actividad económica entre la población que realiza actividad físico-deportiva con aquella que no practica. Población de 18 años y más, económicamente activa y no económicamente activa, por condición de actividad físico-deportiva. Económicamente activos, activos físicamente 43.7%, inactivos físicamente 56.3%, No económicamente activos, activos físicamente 44.0%, inactivos físicamente 56.0%. Música 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 Gracias por ver el video.